Más no le deís la isla ¡Volvete! No decía el pueblo, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Quieres saber! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién se quiere llegar a un evento de recuerdo? ¡Bien! Bueno, al sur, al perro, a los 100. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Bien! La libertad 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 Y a tus cielos soltas, porque no verás Tus ojos negros, de los que no se harán Yo no soy de la exclusión Y los de los días de la luz de la luz Y quisiera ver mi pajada Por el de que no se escucha Todo ya no será más A ver tu capa oscura o tu lugar Y a tu luz de la luz Y a tu luz de la luz de la luz Y a tu luz de la luz de la luz Y a tu luz de la luz de la luz Y a tu 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 luz de la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!